La verdad no he visto, he procurado no ver casi nada, este, o nada, cuando me topo con nada. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Andrea Legarreta publica desgarradora foto del regalo que ya no vio su mamá. El día de ayer la conductora publicó una foto de la terrible noticia que su mami había fallecido y hace unos días habría cumplido 57 años de casada. La conductora publicó la foto del regalo que le había dejado su papi a su mami. El regalo que nunca vio. Mi mami se fue justo el día que ella y mi papá cumplieron 57 años de casados. Todas las mañanas mi papi se levantaba a 5 am para ir al gimnasio y ayer dejó sobre el mueble de la entrada un regalito y una tarjeta de aniversario para que al levantarse ella lo viera. Mis hermanos y yo dejamos mensajes de amor felicitándolos en el chat de nosotros cinco y ella no respondió. Le llamamos y ella no respondió. Eso nos inquietó. Mi mami era muy madrugadora. Mi hermano fue a casa a ver cómo estaba y la encontró recostada en su cama. Parecía dormida porque su hermosa carita estaba tranquila y con un gesto dulce y en paz. Ella ya había despertado y se veía en sus maquillajes listos para arreglarse para salir con mi papi y celebrar su aniversario. Jamás sabremos qué sintió que la hizo regresar a su cama y por qué motivo no salió de su recámara y por lo tanto no vio el amoroso regalo que le dejó el amor de su vida. Mientras estábamos a su lado pudimos leerle la nota y ponerle su dije aunque fuera solo un rato. La maquillé y le puse su perfume favorito porque era muy coqueta y bueno, la abrazamos, besamos y nos despedimos con el amor y agradecimiento más profundo que pueden existir. Estamos tratando de asimilar este dolor. Sabemos que tomará tiempo, pero juntos en amor saldremos un día a la vez. Gracias por todos sus amorosos mensajes. Gracias por tanto amor para ella y para nosotros. Nos hace tanto bien. Bendiciones a todos. Gracias, gracias, gracias. Amor eterno. Solo se sabe que la señora Isabel Martínez nació en octubre de 1942 y se dedicó por mucho tiempo a los bienes raíces. Tenía 81 años de edad y hasta el momento no se saben las causas de su muerte, pues con lo escrito por Andrea Legarreta parece ser que fue de causas naturales. Descanse en paz, Isabel Martínez.